¿Cómo están amigos y amigas? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo video, un video super interesante porque el día de hoy vamos a estar viendo absolutamente todas las nuevas skins que han sido reveladas por Fortnite el día de hoy skins que están impresionantes, en serio que están increíbles, les van a encantar y algunas de las skins que estaremos viendo el día de hoy muy posiblemente las tendremos en un par de días que es cuando llega la temporada 4 con el nuevo pase de batalla video super épico, skins brutales, grámen que no se lo quieren perder así que te recomiendo que veas este video hasta el final por cierto, ¿te gustaría tener el nuevo pase de batalla de la nueva temporada 4 completamente gratis? o le estaré regalando el pase a varios de ustedes que ven mis videos y para participar es muy fácil, tan solo tienes que estar suscrito a este canal con la campanita de notificaciones y también tienes que suscribirte a mi segundo canal que se llama PozoXD y te lo dejaré en la descripción de este video es muy importante que te suscribas a este canal con la campanita ya que en este canal es donde estaré en vivo y en directo dando los ganadores de los pases así que asegúrate de ir y activar la campanita y recuerden usar el código PozoXD en la tienda que da suerte para ser uno de los ganadores si alguien me preguntara Posito, Osito, describe el día de hoy con una sola palabra la palabra con la cual describiría el día de hoy 18 de agosto, día viernes del 2023 sería con la palabra reveladora la verdad es que el día de hoy se han revelado muchas cosas de la próxima temporada no solo algunos de los teasers oficiales que ya les subí un video acerca de esto hace algunas horas ya analizamos estos teasers pero bueno, como sé que hay por ahí algún despistado que todavía no se ha dado cuenta por si todavía no lo sabías pues sí, estos son los nuevos teasers de la nueva temporada de Fortnite a primera vista de estas imágenes pensarás que son una tontería y que no revelan nada pero créeme que revelan muchísimas cosas incluyendo la temática principal de la temporada 4 pero bueno, ya como les decía, ya les subí un video acerca de esto si todavía no lo has visto pues ese video te lo estaré dejando en la descripción te recomiendo mucho que lo veas porque si tienes ya muchas ganas de que llegue la temporada 4 pues ese video es muy importante así que te lo dejaré en la descripción pero bueno, aparte de esos teasers que han salido el día de hoy también el día de hoy Fortnite ha revelado muchas nuevas skins para ser más específico han sido un total de 52 nuevas skins lo han escuchado bien, 5-2 más de 50 skins de Fortnite han sido reveladas el día de hoy es una completa locura así que amigos, si les parece bien no perdamos mucho más tiempo vamos a ver cuáles son estas skins y que claramente ya como sabrán y los que conocen a Fortnite pues sabrán esto perfectamente algunas de estas skins son las que tendremos con la temporada 4 ok, pues estoy aquí en una página donde podemos ver todas estas skins pero antes los voy a poner un poco en contexto para aquellos de ustedes que no lo sepan básicamente todas estas skins las más de 50 skins que han salido hoy que bueno, en este caso aquí tenemos todas pero las nuevas serían estas de aquí específicamente todas estas skins son de las encuestas de skins oficiales de Fortnite sinceramente me he puesto a pensar y es que falta una semana para la próxima temporada yo de verdad que creo que Fortnite hace esto a posta para saber cuáles son los conceptos de estas encuestas de skins oficiales de Fortnite que más le gusta a la comunidad y de esta forma poner esas skins con el próximo pase obviamente si Fortnite pone lo más votado lo que más le gusta a la comunidad pues ya saben que con eso el pase de batalla será bastante vendido pero bueno, en esta página estaremos viendo las nuevas 52 skins que se revelaron el día de hoy dato curioso en esta página también podemos ver todas las skins de las encuestas conceptos que han terminado llegando al juego son un total de 197 skins de estos conceptos o de las encuestas que han terminado llegando al juego algunas de estas han llegado en la tienda otras han llegado en el pase de batalla otras han llegado en los clubes de Fortnite pero como ven, a Fortnite le encanta coger skins de las encuestas y meterlas al juego por ejemplo, tenemos por aquí al famoso Gunnar tenemos por aquí a Ronin que es del capítulo 3 esta skin, si no estoy mal de la renegada, salió en la tienda esta skin también es de la tienda bueno, es una locura la cantidad de skins que tenemos por aquí que han terminado llegando al juego incluso una de ellas y la más reciente diría que fue esta de aquí la del Miauscolos que es parte del pase de batalla de esta temporada en el caso, pasemos con lo importante y son las nuevas skins un total de 52 que han salido el día de hoy y que por cierto, en esta página la comunidad vota digamos, sus favoritas así que aquí las tenemos en un orden de mejor a peor bueno, básicamente es como una especie de top en el número 1 encontramos a este personaje de aquí que con razón es el número 1 que pedazo de skin de verdad que a mí me encanta es brutal esta skin de Fortnite es como una especie de lobo verde con unos efectos bueno, de color verde súper bonitos la verdad que con bastante razón este es el top 1 escogido por la comunidad pero bueno, pasamos a la número 2 por aquí tenemos a esta chica a ver, está bien pero yo no sé si esta sería la top número 2 o sea, no es una mala skin la verdad pero de ahí a ser la top 2 de las 52 pues a lo mejor no estoy muy de acuerdo con esto pero bueno pasamos con la número 3 que es esta skin de aquí que se ve bastante tryhard la verdad tiene buenos detalles buenos colores me gusta mucho eso que lleva en la mano que es como algo de color azul y la gorra pues está bueno, es una skin que no está mal pero en mi opinión esta de aquí la top número 4 la número 4 es mucho mejor que las dos anteriores por cierto se está hablando mucho de que esta skin terminará llegando en algún momento y dicen que este personaje va a ser un nuevo integrante del Ostriarca del grupo de Ostriarca pedazo de skin sinceramente o sea, si ponen esta skin en el pase de batalla como la skin del nivel 100 creo que todo el mundo estaría súper contento es la típica skin que tú la ves y dices esta sí o sí tiene que ser la skin del nivel 100 del pase de batalla me encanta por aquí tenemos la número 5 que es otra skin que está bestial sinceramente los detalles que tiene porque una mano es humana y la otra mano tiene como ese guante básicamente como con esa especie de uñas afiladas también tiene un detalle súper interesante y es que digamos a través de la cintura y luego le sale por el hombro izquierdo tiene como la cabeza de un dragón de verdad está bestial esta skin por aquí está la número 6 que también me parece muy pero que muy bonita esta skin la verdad muy clean con esos colores blancos la skin top 7 es impresionante o sea bueno puede que a ti a lo mejor no te parezca impresionante y te parezca una skin muy normalita pero a mí es que esta skin me fascina es una combinación entre una especie de guerrero que está súper fuerte pero la cabeza es un bueno es como un lobito un perro no lo sé pero me encanta esta skin de verdad súper épica ojo que el top 8 se parece mucho como a la skin de un caballero que ya hemos tenido en forne por ejemplo como el caballero oscuro no sé tiene como esa misma temática bueno incluso esta skin parece como una especie de espartano o algo así buena skin la verdad como top número 9 tenemos la skin de esta chica y bueno voy a ir mostrando las skins más rápido porque si me pongo a hablar de cada una de ellas me voy a tirar 10 años con este video pero bueno ya si ustedes quieren vayan pausando el video para ver las skins más detalladamente ojo que el top 10 es impresionante o sea mira esto amigo o sea mira esta pedazo de skins la skin del punto cero dios mío que skin más hermosa y tras de eso el detalle que tienen las rodillas que es como si fuera transparente o sea como que las rodillas y la parte del cuerpo está separada es brutal de las mejores skins que creo que veremos en esta encuesta y es el top 10 como top 11 tenemos esta skin de otra chica aquí tenemos la top 12 que se me parece un poco a carol g la verdad top 13 tenemos esta skin de esta chica con sus alas top 14 tenemos otra especie de espartano pero en este caso es chica por cierto en estas encuestas de skins han salido muchas skins de este estilo así tipo espartano tipo medieval no sé si es que en algún momento fornite estará sacando una temporada que tengamos skins o la temática medieval pero en ese caso pues muchas de las skins de espartanos medievales que veremos podrían ser para esta temporada pero bueno aquí tenemos la skin top 15 por aquí está la skin top 16 aquí la top 17 que la verdad que está impresionante también es una muy pero que muy buena skin esta skin estaría buena incluso para el evento de halloween otra skin de otra chica que también está super cool aquí está la top número 19 esta sería la top 20 top 21 por aquí top 22 esta skin se parece mucho a una skin que tuvimos la temporada pasada la temporada donde llegó la katana y es esa skin que era como una especie de samurai que tenía algo muy parecido en la cabeza como unas llamas de fuego así de color azul aquí está la skin número 23 la skin número 24 que por alguna razón se me parece como un personaje de valorant no sé por qué no sé si es las texturas tipo anime la siguiente skin que es esta chica de aquí está bastante interesante la verdad la top 26 que se me parece a otras skins que ya tenemos en forne top 27 es este pana de aquí con sus gafitas y está bastante mamadísimo esta skin es brutal es como un dragón asiático bueno esta temática básicamente asiática pero está muy buena la skin top 29 muy bonita skin sinceramente me gusta mucho los colores de este personaje tenemos la skin top 30 que no parece ni siquiera de forne o sea parece de otro juego tipo league of legends o algo así pero muy bonita skin en el top 31 tenemos una nueva versión del personaje de oro que es un personaje que ya tenemos en forne pero en este caso este sería como un nuevo estilo y esta skin también me suena como que ya está en forne pero podría estar equivocándome a lo mejor es un nuevo estilo de otro personaje ojo este ven de aquí top 33 muy bonito outfit top 34 también o sea la parte de los brazos de locos increíbles efectos que tiene y tenemos una nueva llama del forne de una llama bastante oscura tipo no sé tipo tecnológico algo así top 36 tenemos aquí a nuestro pana wilson luego tenemos esta skin bueno está bien este personaje está super fachero de verdad 10 de 10 me gusta mucho esta skin pues está normalita la verdad no es que sea nada del otro mundo lo mismo con esta una skin bastante normalita top 41 en serio esto está top 41 esto tendría que ser mínimo top 10 o sea es hermoso literalmente es hermoso super original super diferente ni siquiera creo que tenemos skins parecidas en forne o por lo menos de este estilo me encanta de verdad que a mi las skins así diferentes me gustan mucho top 42 que parece un super villano super hero aquí del mar o algo muy bonito la verdad esta skin la verdad que es así tipo caricatura cartoon bueno está bien tenemos también una nueva versión un nuevo estilo del perro del bulldog bueno realmente no sé si es una raza bulldog este perro o no pero bueno el dogo básicamente el perro del fornite aquí tenemos también esta skin de esta chica así tipo gladiadora también ojo a esto amigos dios que locura los colores no número 47 muy normalito esto en realidad tendría que ser la top 52 la última no me gusta para nada impresionante llego a ver esto en la tienda es que me lo compro automáticamente espera esto incluso podría ser un nuevo estilo de una skin que ya tenemos es una skin que normalmente suele salir en el día de la independencia de estados unidos creo podría estar equivocándome pero creo que ya tenemos una skin algo así parecido solo que con los colores de américa de estados unidos no sé si sabrán de cuál skin estoy hablando pero esta podría ser un estilo de esa skin por aquí tenemos la skin número 49 de esta chica top 50 me parece la comunidad no le gusta mucho este personaje y ya como les he dicho a mí la verdad es que este tipo de skins así súper diferentes me gusta mucho pero es cierto este men está súper súper gordo yo creo que con esto te pegan tiros de punta a punta del mapa súper fácil eres tan ancho que pegarte tiros es lo más fácil del mundo así que no sé qué tan conveniente sería jugar con este personaje en Fortnite top 51 con razón la verdad bueno se merece el top 51 una skin que en mi opinión no me la compraría y si llega a ser del pase pues es una basura pero bueno son opiniones a lo mejor a ti te gusta y por último top 52 y yo creo que también esta se merece el top 52 y es que amigos si han llegado a esta parte del video déjenme encerrar por los comentarios de todas estas 52 nuevas skins que son las que hemos ido viendo poco a poco de algunas habré hablado un poco más de algunas un poco menos pero es que claro son 52 skins o sea si me pongo a hablar de todas las skins así bastante pues a lo mejor este video dura 30 minutos incluso creo que se habrá sido un video un poco largo pero bueno un video que no está tan mal el caso si llegaron a esta parte del video déjenme estar por los comentarios de todas estas 52 skins que la verdad es que tenemos skins muy pero que muy buenas otras un poco más normalitas tenemos nuevos estilos de algunos personajes que ya están en Fortnite como el personaje de oro también tenemos por aquí lo que viene siendo un nuevo estilo del perro pero el caso comentame en los comentarios de estas 52 nuevas skins que han sido reveladas el día de hoy por Fortnite oficialmente déjame saber cuáles son las que más te gusta por ejemplo puedes comentar no se poso a mi la que más me ha gustado es la 28 también me ha gustado mucho no se la número 7 que a mi me encanta la verdad la top 1 está impresionante leo sus opiniones en los comentarios y les recuerdo que algunas de estas skins muy posiblemente harán parte del próximo pase de batalla eso es algo que Fortnite tiene muy en cuenta estas skins porque como verán no es ninguna broma literalmente casi 200 conceptos de estas skins han terminado llegando al juego ya sea en la tienda en un paquete de inicio esta creo que fue un paquete de misiones de subir a nivel así que Fortnite se toma estas encuestas y estas skins muy en serio crean que en algún momento estarán llegando ya sean en la tienda club de Fortnite paquete de inicio algún paquete de pago o incluso bueno en el pase de batalla estoy seguro de que algunas de las 52 skins que ya vimos antes harán parte del pase de batalla de la temporada 4 espero este video les haya encantado y la verdad que me lo he pasado muy bien grabándolo porque bueno son skins que están súper interesantes nuevas skins que nadie conocía para nada y que bueno pues el día de hoy ya las podemos empezar a conocer así que amigos si este video les ha gustado no olviden darle un me gusta suscribirse con la campanita de notificaciones recuerden usar el código pozo x de la tienda del Fortnite y nos vemos aquí en el canal en un próximo video adiós adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós